McDonald's inaugura su primer local en Moscú y para festejarlo aquí en Buenos Aires inaugura Menú Moscú una hamburguesa con huevo, papas fritas y una gaseosa Menú Moscú son los 9 rublos o 3.000 auxales la noticia más rica de la perestroika además podés ganar dos pasajes gratis a Moscú por Aeroflot informate en McDonald's